Breves del espectáculo Confirman la muerte de Naya Rivera. Encontraron su cuerpo en el lago donde desapareció. Hola, les comento que la actriz Naya Rivera, de 33 años, conocida por interpretar a la animadora de la serie Glee, desapareció el miércoles 8 de julio, después de alquilar un bote e ir a pasear a un lago con su hijo de 4 años. El pequeño fue encontrado solo en el bote. Tras 6 días de búsqueda intensiva, la policía reveló que se encontró un cuerpo en el lago localizado en el sur de California. Los equipos de búsqueda encontraron el cuerpo flotando en el área noreste del lago y el médico forense del condado fue notificado. Fuentes de la policía de Ventura confirmaron al medio estadounidense TMZ que el cuerpo que encontraron es el de Naya Rivera. Su hijo de 4 años le dijo a la policía que su mamá fue a nadar, pero la actriz nunca regresó. Después de que la operación de búsqueda y rescate masiva no encontró rastros de Naya Rivera en las primeras horas, la policía anunció que continuarían con una operación de búsqueda y recuperación. Las autoridades señalaron la hipótesis de que la actriz se ahogó en un trágico accidente. El sargento Kevin Donahue, portavoz del departamento del sheriff del condado de Ventura, reveló que para la búsqueda se emplearon todos los recursos disponibles, como un sonar de exploración lateral, buzos, perros rastreadores, helicópteros y vehículos submarinos operados a distancia y equipados con cámaras. Naya Rivera comenzó su carrera como actriz y modelo infantil apareciendo en comerciales de televisión en los Estados Unidos. A los cuatro años protagonizó la comedia de la familia real en CBS y tuvo otras apariciones en televisión. Pero su papel como Santana López en Glee, la popular serie de comedia musical, la convirtió en una estrella. En 2014 Rivera protagonizó la película de terror A The Devil's Door. Ese mismo año se casó con su compañero actor Ryan Dorsey, quien es el padre de su hijo. Cuando la pareja se divorció en 2018, se les otorgó la custodia compartida. Ahora es el padre del menor, quien tiene la patria potestad del pequeño. La desaparición y posterior muerte de Naya Rivera ha sacudido y conmocionado al mundo. Ella es el tercer miembro del reparto importante de Glee en morir a los 30 años. Cory Montaigne, uno de los protagonistas de la serie, murió a los 31 años en 2013 al consumir una mezcla tóxica de alcohol y heroína. Mark Salin, otro de los protagonistas y con quien Rivera tuvo algunas citas, se suicidó en 2018 a los 35 años. Es por eso que han surgido teorías sobre una supuesta maldición de la serie Glee. Descanse en paz, Naya Rivera.